Informo en la nota 95.7 Para estar debidamente informado sigue conectado con la nota 95.7 Conoce de todo Leche Mílex del grupo Mejía Arcalá Presenta Cápsulas de deportes en la nota Bertan Binet del club atlético Vega Real Fue seleccionado como jugador de la semana de la liga dominicana de fútbol Que premia al jugador más sobresaliente de cada jornada Binet resultó el héroe de la victoria del atlético Vega Real este domingo Que superó 1 por 0 a Bauer FC En un partido celebrado en el Estadio Olímpico de la Vega La mayoría de las acciones ofensivas del atlético Vega Real Fueron lideradas por Binet Quien tuvo una participación muy activa en los ataques de su equipo Su rendimiento durante 90 minutos Según el reporte de la dirección técnica fue muy importante para su equipo La selección del jugador de la semana Es realizada por un panel de la dirección técnica de la liga dominicana de fútbol Leche Milex del grupo Mejía Arcalá Presentó cápsulas de deportes en la nota Grandes propuestas en pocas palabras Danilo va a seguir ampliando el 911 Además de Santo Domingo, muy pronto llegará San Cristóbal y Jaina Conuce más en propuestasdanilo.do Danilo presidente Contacto Social Un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana Contacto Social Cada domingo de 9 a 10 de la mañana Con Contacto Social Una revista semanal de noticias, análisis y comentarios Con los periodistas Luis García, Wilkin de la Cruz, Adikail Peña y Solangi Santana Con Contacto Social Cada domingo de 9 a 10 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos presenta Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria El primer rascacielo del mundo Una estructura de 9 pisos para la empresa Home Insurance Company Se construyó en Chicago en el 1885 9 pisos Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos presentó Escarbando en la Historia con Cuquín Victoria Conseguí una picota Y tengo un dinerito extra Ah, pero ahí está tu oportunidad de empezar a ahorrar Ve a La Nacional de allí y depósitalo En los pequeños detalles nace la magia de los grandes momentos Siguiente para depósito Tu momento es ahora Asociación La Nacional Tu centro financiero familiar Donde todo es más fácil Grandes propuestas en pocas palabras Danilo va a crear la República Digital Una computadora para cada alumno Y maestro en las escuelas públicas Conoce más en propuestasdanilo.do Danilo presidente Escuchas la nota 95.7 Esto no tiene nombre 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 Esto está fuerte pero qué barbaridad Que las mujeres quieren los hombres de edad Esto está fuerte pero qué barbaridad Que las mujeres quieren los hombres de edad De edad para el carro, para el apartamento Y para el salón son tres mil quinientos Da para la comida y para el spa Da la imposición, la universidad Esto está fuerte pero qué barbaridad Que las mujeres quieren los hombres de edad Esto está fuerte pero qué barbaridad Que las mujeres quieren los hombres de edad Pa' escribir los niños que van pa' la escuela Y pa' la pastilla que beben la muera Pa' la gasolina, pa' la discoteca Y con ese trope cualquiera se sepa Rosario ¡Bomba! Con cita duro para enamorar Porque están de moda los hombres de edad Que se dañó el carro, que se acabó el gas Eso lo resuelve un hombre de edad 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 Es cosita duro para enamorar Porque están de moda los hombres de edad No vale Romeo, Chayán no tenna Linda es la cartera de un hombre de edad 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 Es cosita duro para enamorar Porque están de moda los hombres de edad Rosario ¡Opa! ¡Opa! Es cosita duro para enamorar Porque están de moda los hombres de edad Si ella se va a la disco, a ellos le importa poco Y si ella está con otro, se hacen los chivos locos Y si ella está con otro, se hacen los chivos locos Y si ella está con otro, se hacen los chivos locos Y tu chita duro para enamorar Porque están de moda los hombres de edad Muchos restaurantes y comida fina Y a la hora cero, na 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 nina Y a la hora cero, na 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 nina Y a la hora cero, na 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 nina Y míralo como va, agarradito de mano Je, je, je Los hombres de edad Una chulería, que regalan llame Rosado, José Vito Trece, Juan Nero, Bolivio Oye, pero cuanta gente Díselo a Ramón, el robo rey, Juan Espinal Que llevan la vida, como mandatario De vitalidad rama, díselo a Rosario Esto no tiene nombre La integración fue notoria Nosotros se pudo observar más en lo que son los denominados carreteos Y por primera vez en el país Se debió implementar desde muy, 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 muy temprano Debemos destacar de manera negativa El hecho de que 18 personas perdieron la vida en los accidentes de tránsito Pero peor aún Que 15 de estas Se hubieron involucradas Las motocicletas nuevamente Un interesante discurso Y a mí me parece importante Que exista Fidel es solo Un rostro De una parte De la generación de cubanos De a pie Que No quiere Al menos De esta manera Los cambios que se están produciendo en Cuba De que hay una realidad y una realidad Cuba necesita cambios No hay que vivir permanentemente Viéndolo como enemigo Pero sin perder de vista De que somos un paisito Entonces si referente es Quitar la publicidad gubernamental Sin que haya una ley Sin que haya una ley Si referente es No inaugurar obra Sin que haya una ley Referente puede ser Ir a un debate Ir a un debate Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Gracias por ver el video 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 Es la 1 10 minutos de la tarde En esto No tiene nombre Las cosas de Freite Madre mía Madre mía Bienvenidos a la radio A la 95.7 ¿Qué pasó? Las cosas de Freite Hay que ponerlo Hay que ponerlo Vaya Y así Va compensando Sus ingresos por el programa Y la calzulita Como debe de ser Una 10 Muy bien De tal palo Talastilla Ah claro Ay Javier Freite De donde ha salido Y lo que falta Nada Gracias a los que nos sintonizan También Coral 39 Canal 8 De Telecable De Tricón Gracias Gracias a todos Bienvenidos a Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Número 2 Número 2 Luz García en el concierto de Mark Anthony Siempre muy agradable Nunca me saluda No me saluda Bueno Ya a su edad de lejos no se ve Pero quiero decir Parece que hay celos de por medio Pero lo dejo ahí Vamos a lo que vinimos Vamos a hablar De un acuerdo comercial Con miras a capitalizar Al máximo las oportunidades de negocio Que presagia la apertura de la economía cubana República Dominicana Debe abocarse desde ya a la negociación De un acuerdo comercial con la isla caribeña Esto lo indicó el consultor y experto En comercio internacional Hugo Rivera De acuerdo con Hugo Rivera Ex viceministro de Comercio Exterior El proceso iniciado en el acercamiento Entre los gobiernos Cuba-Estados Unidos En diciembre del 2015 Plantea un escenario propicio para que empresarios Dominicanos se conviertan en suplidores De diversos productos industriales Y alimenticios En la isla socialista Voy a citar sus palabras Yo fuese de los primeros Que hicieron acuerdo comercial con Cuba Y ahí completo el Caribe Y creo que el sector empresarial En gran medida lo va a respaldar Porque Cuba Que yo sepa No es ninguna amenaza En ningún producto En la República Dominicana El especialista en negociaciones comerciales Consideró que más que ver a Cuba Como una potencial amenaza Para sectores locales como el turismo El país debe adelantarse a los cambios Que está ocurriendo en este mercado Y procurar la firma de acuerdos En varios niveles Debemos adelantarnos Y hacer un acuerdo Comentaba Rivera Pudiéramos empezar con una lista positiva Una lista de productos Seguirla aumentando Tener un acuerdo Marco de protección de inversiones Señaló que al dar estos pasos Se facilitaría Que muchos dominicanos Puedan exportar a Cuba Y también posibilidades de inversión De la República Dominicana En Cuba ¿Debe República Dominicana Firmar un acuerdo comercial con Cuba Debemos ver a la mayor De las Antillas Como un socio Y no como un posible rival Ante su casi inminente Expansión turística Esperamos Sus consideraciones Al 809-541-0957 Y 1809-200-0957 Desde el interior Sin cargos Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Escavada Sí Tú tienes un nombre Tonto Es verdad Aló Buenas tardes Roberto Hay algo que me preocupa Cuidado Esto no tiene nombre Ya que la justicia no actúa Vamos a formar un comando Y la resistencia Para acabar con la corrupción Y fusilar a esa gente Ey 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 809-541-0957 Y sin cargos 1-809-200-0957 Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Entra en contacto Con nuestros estudios 809-541-0957 Y desde el interior Sin cargos 1-809-200-0957 Queremos escucharte Ahora La nota Conoce de todo La nota La nota La nota La nota La nota Hay llamadas, hay llamadas a nuestros teléfonos 8-0-9-5-4-1-0-9-5-7 y 1-8-0-9-2-100-0-9-5-7 desde cualquier punto del país sin cargos debe República Dominicana firmar ya un acuerdo amplio en materia comercial con Cuba debemos ver a la mayor de las Antillas como nuestro socio o como un posible casi inminente rival en la expansión turística ¿Usted qué opina? Buenas tardes, bienvenido a la radio Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, más bien que un loco, cuente usted Fíjate, primero que todo decirte que ese muchacho Hugo Rivera es utilizado en este país es muy capacitado en esa área por causa de las políticas la gente, los gobiernos no utilizan no importa el partido que pertenezcan o con quien haya trabajado no utilizan a sus técnicos pero debo decirte que cuando yo estudiaba en la universidad el profesor Marchena Dujari un embajador que estuvo hasta en China y en todos esos sitios nos decía a nosotros, en la clase de geopolítica que nosotros vivíamos de espaldas a nuestros vecinos con todas esas islas que hay en el Caribe nosotros debemos tener mayores ingresos comercializando con ellos que no producen nada solo pensamos en Estados Unidos y en Europa y te puedo citar el caso de la esposa de mi hijo que estudia en Sanquí y a Sanquí va a un barco semanal los jueves a llevar productos para vender lo mismo que en Puerto Rico se ve ese caso que van barcos esporádicamente los sábados o algo así a llevar productos para vender yo creo que Cuba sería un mercado muy novedoso muy bueno y aparte de eso es un mercado que está prácticamente virgen eso es mi opinión pasen buenas tardes gracias muy amable aló buenas tardes buenas tardes hey bienvenido a la radio ¿cómo te sientes cabada? más bien que un loco un poquito resfriado pero bien ah bueno háblame de la bella Miralba que la noto hoy como un poco deprimida no 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 cansada vino de vino de negro está trabajando mucho vino de negro pero siempre siempre brillante ahí 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 lo bueno que ahí no está el amigo pintor no porque de vez en cuando no no que el pintor no sabe que no destaca las cualidades que tiene Miralba yo no sé porque no porque entre españoles no se pisan la manguera ay que el Miralba español no el esposo ay ay verdad acuérdese acuérdese mira te voy a decir una cosa dale si hay un acuerdo cuando hay dos partes que interactúan ¿entiendes? sí y no hay forma porque Cuba no tiene nada que vendernos a nosotros entonces ¿qué acuerdo hace con nosotros? si no tiene nada que vendernos ni nadie que pueda venir de Cuba aquí a invertir ni nada entonces un acuerdo entre los pueblos yo creo que eso es algo que se está diciendo porque el futuro de Cuba ahora mismo con el asunto este de Maduro que está pidiendo que se vaya y ese 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 chorro entonces la situación va a ser más difícil en Cuba todavía para estimular e impulsar un desarrollo y ellos van a tener que abrirse a la inversión bueno ya han dicho que van a promover cinco años de excepción fiscal para las inversiones nuevas que se den dijo Raúl Castro ¿tú te das cuenta? claro entonces este discurso de Fidel que me parece que un discurso ya de gastado soleto ¿tú entiendes? con el hermano Obama ¿no verdad? diciendo que un muchachito que él no tuvo cuando la lucha eh por los misiles y que Cuba no no necesita que le regalen nada ni nada ese discurso trasnochado también va a impedir y y va a poner en el tiempo que quizás dentro de 10 o 15 años es que Cuba va a venir a poder eh o sea poder competir con nosotros por el momento Cuba no tiene posibilidad de competir con República America Aló buenas tardes bienvenido a la radio buenas tardes Roberto Miral y a todos saludos gracias si miren yo estoy muy de acuerdo en que haya una especie de tratado comercial acuerdos bilaterales entre República Dominicana y Cuba pero estamos ya un poquito tarde cuando vino Fidel la primera vez que creo que usted fue parte de la delegación ¿verdad Roberto? ¿a dónde? cuando vino Fidel por primera vez Sí, claro ok de las cosas que él propuso eh fue crear una especie de multidestino turístico donde un turista por ejemplo de Europa cuando viniera aquí viniera a República Dominicana y después dentro del mismo paquete que comprar afuera Cuba y viceversa y nadie le hizo caso y estamos hablando escúseme que le interrumpa estimado amigo estamos hablando del año mil noventa y siete exacto la primera vez exacto la primera vez que él vino noventa y siete y ese señor propuso eso y aquí no le hicieron caso porque eh no nadie tuvo esa visión ni nadie esperaba como que el régimen se iba a abrir hacia los Estados Unidos ahora resulta que Cuba es la posible niña bonita de los intereses norteamericanos y se van a deviar muchas inversiones que podían venir aquí muchos turistas que podían venir aquí a República Dominicana ahora irán a Cuba aunque sea a curiosear y eso hará que entonces el esplendor de Cuba se pueda comenzar a recuperar contrario a lo que opina don Mario Encarnación yo sí creo que Cuba tiene mucho futuro si los americanos deciden invertir ahí hace en el 1959 cuando llegó Fidel La Habana tenía el esplendor de competir con Las Vegas Nevada y ya se pensaba hasta en poner una franquicia de béisbol de grande liga y 57 años después tanto domingo ni cerca de esas dos comparaciones entonces a nosotros si nos conviene abrirnos y si nos podemos dar mutuamente en muchas cosas gracias muy amable muy bien por su comentario Aló buenas tardes sí buenas tardes Aló buenas sí hay una situación seria muy delicada no se puede poner como una ley en que la clínica en los hospitales den la asistencia primaria al que llevan de urgencia porque son muy delicados para que no se repita el lamentable caso del guerrillero combatiente de esta mano sí gracias muy amable Aló buenas tardes Roberto Miralgo el puje de la el puje de la un Eduardo oye amigo mío como dijo Fidel en su comunicado Cuba no necesita que les regalen nada por eso nosotros debemos venderles no regalarles porque eso nos conviene a nosotros que tenemos un mercado más si lo hacemos de manera inteligente y a ellos porque obtendrían productos que necesitan porque Cuba tú sabes que necesita ciertos productos entonces es inteligente fomentar el comercio y creo que decir que que no se puede por X o por Y es es tonto nosotros tenemos que no ver como enemigos a los mercados nuevos y vírgenes como dijo el primero que llamó sino ver como una oportunidad de crecer más y eso nos convendría a todos claro gracias aló buenas tardes aló cabada si eso es geopolítica creo que la gente no acaba de entender mira nosotros hemos tratado de mil maneras de integrarnos al sistema del Caribe pero quién es solo una europea la misma gente del Caribe tú sabes la lucha que le cogió a la República Dominicana central a Lomé quién era que se oponía era Haití vecino y las idas del Caribe siempre han estado opuestos a que República Dominicana participe el aspecto económico porque le temen de que pueda invadir con productos que ellos no tienen quiero decir que también eso tiene que ver mucho también con los intereses creados gracias gracias a usted por cierto yo tengo que decir en honor a la verdad que hace solo unos meses se realizó la Feria Internacional de La Habana a la que asistió una delegación de empresarios dominicanos y fueron a evaluar allí fueron a conocer la nueva ley de inversión extranjera que hay en Cuba a ver posibilidades de negocios siempre sabiendo que todavía existe el bloqueo existe el embargo la ley impide por ejemplo que productos que se fabriquen aquí que tengan algún componente de Estados Unidos no pueden no pueden llegar a Cuba y así sucesivamente no obstante el empresariado cubano ha estado interesado sé que por estos días quizás en esta semana o la próxima va a viajar otro grupo de empresarios con la asociación de industriales de la República Dominicana de la IRD van a viajar allá ya hay dominicanos que han invertido allá en la industria del plástico y en otras muchas esferas de la economía tengo que decir también que hay empresarios cubanos que trabajan para empresas extranjeras grandes importadoras en Cuba que están interesados en comprar productos dominicanos dígase por ejemplo pintura pasta de tomate otras conservas cosas que se produzcan acá que se puedan comprar al por mayor y sean exportadas de aquí a Cuba y allá en Cuba distribuidas en el sector minorista creo que eso es importante que llamen la atención nuestros productos no es lo mismo traer un producto de Chile no es lo mismo traer todavía un producto de Estados Unidos que hay problemas con el transporte de carga marítima y aéreo que traerlo de la República Dominicana yo conozco por ejemplo una empresa que da servicios de transporte de de motorjón y de trailers etcétera que han trabajado ahora aquí con un productor de cine y van a continuar trabajando en La Habana y están interesados porque Cuba no tiene ese servicio todavía de llevar todos los equipos y el personal de aquí a La Habana para continuar el rodaje allá y eso es importante y están buscando las vías para que eso fluya y fluya de la mejor manera por eso creo que nada no podemos cerrarnos a ninguno de nuestros hermanos del Caribe el Caribe es difícil el Caribe es diverso hay un Caribe anglófono hay un Caribe francófono hay un Caribe en español Puerto Rico República Dominicana hay un Haití que no se siente en ninguno de los dos tiene su su cultura tiene su propia lengua y creo que lo que compartimos en bellezas naturales en producción artesanal en los valores humanos que tenemos puede ser importante y significativo como grupo económico ante el resto del mundo ahí está Caricón Caricón todavía es importante Caricón puede seguir uniendo y puede seguir trazando pautas en la diversidad del Caribe en materia económica y acaba de llegar alguien que puede hablar mejor que yo de este tema pero no temerle a nadie Cuba existe Cuba tiene su manera de hacer negocios no hay que temerle creo que República Dominicana ha construido durante años una infraestructura importante en materia hotelera tiene uno de los destinos más importantes de Cuba ayer Alejandro Fernández W hablaba por ejemplo de los campos de golf que tiene la República Dominicana muchísimos campos de golf versus Cuba que ahora pretende y trabaja en el impulso de al menos dos campos de golf uno construido por Dupont no sé si recuerdan una película para aquellos que bueno fue estuvo estuvo nominada a los premios Oscar del año anterior basada en hechos reales de la familia Dupont en Varadero un campo que estuvo en una etapa abandonado construido en la década del 30 del siglo 20 y otro campo de golf en las afueras de La Habana República Dominicana tiene cerca de 30 campos de golf entonces eso no se puede cambiar de la noche a la mañana y el destino golf en la República Dominicana sigue siendo importante y sigue siendo ubicado dentro de los principales del mercado mundial y así el turismo y a eso súmele el servicio y el trato República Dominicana y su gente se ha ido formando con el tiempo una parte empírica otra las escuelas de formación en la misma Infotep para brindar servicio al turista para servirlo para serle agradable para ser un dominicano auténtico Cuba tiene que trabajar en ese camino recuerde que el turismo nunca fue importante en Cuba en los últimos 40 años y por ende tratar bien a un turista no era una prioridad y por eso aún a la gente le choca un poco cuando llega a Cuba y te tratan con cierta cosa no como uno está adaptado a que sea tratado aquí el turista en la República Dominicana y eso no se logra ese cambio de la noche a la mañana no se logra por una orden o un decreto es un proceso de cultura y de trabajo por el que Cuba tendrá que transitar poco a poco entonces más que temerle a esta apertura aprovechemos aún nuestras fortalezas veamos donde aún tenemos debilidades en nuestro desarrollo turístico que es quizás lo más competitivo yo creo por ejemplo la infraestructura vial que tiene República Dominicana esto que acaban de inaugurar ahora que terminó el último tramo en en Miches en Sabana de la Mar que si uno empieza a andar hace una U y termina en el Distrito Nacional en tres horas y pasa por Ubero Alto por Miche por Sabana de la Mar por Punta Cana por Igüey la Romana San Pedro eso no tiene precio y uno va viendo campos de caña y va viendo negocios donde te venden esto y va viendo gente Cuba le falta aún por ampliar y desarrollar su infraestructura vial aquí se ha hecho de la mano de Odebrecht y otras compañías y lo han hecho con mucha calidad con muchísima calidad y eso hay que celebrarlo el país está mejor conectado que nunca por carretera y ni hablar de la parte aérea y todos los aeropuertos y ahora vendrá el desarrollo del sur sigamos apostando a lo nuestro sin darle la espalda al resto del caribe porque con ellos tenemos que convivir en la 1 32 minutos de la tarde en esto que no tiene nombre enseguida volvemos con esto no tiene nombre mira cuando los beneficios no son como te lo pintan tú te sientes engañado por eso yo activé mi plan prepago viva para hablar como es sin truco y sin la eléctrica chiquita esa tú también ponte como es en esta temporada al activar un plan prepago móvil o fijo en viva recibes el doble de todas tus recargas para hablar de una vez a cualquier hora todos los días sin importar el monto ni acumular recargas habla como ven a viva estamos de tu lado la vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos como un nuevo título gerentes del hogar eso con limón y bicarbonato tiene padres e hijos tienen ese reto las tareas del hogar hay que simplificarlas de lunes a viernes te invitamos a compartir con nereida castillo javier noguera virginia pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día cocina simple consejos y vida familiar en la vida simple radio de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la nota 95.7 conoce de todo que crece 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 ahorros y cada semana te premiamos crece crece tus ahorros en van reservas estamos de aniversario por cada 500 pesos que aumentes en el promedio mensual de tu cuenta de ahorros van reservas en pesos o en dólares generas un boleto electrónico con el que puedes ser uno de los ganadores de premios semanales de 25 mil y premios mensuales de 300 mil las cuentas de ahorro en dólares y ahorro más generan el doble de boletos van reservas el banco de los dominicanos yo explicaba el otro día que para mí no es ningún problema que vaya el señor embajador con su esposo a las escuelas y todo lo que si tienen que estar claro los niños es que si y los padres sobre todo de esos niños es que si le van a hablar de esas cosas a sus hijos los padres tienen que estar de acuerdo en que tienen a su hijo en un colegio donde le van a hablar de ese tipo de cosas porque la política de ese colegio va como en esa línea los padres son conscientes a donde están llevando sus hijos exactamente y lo permiten siendo de cualquier otro tipo de que ella eso es lo que habría que proteger también es cierto que los derechos fundamentales como el derecho a elegir tu sexualidad o el tipo de persona con la que te juntas es un derecho fundamental pero también tiene sus limitaciones y ese derecho jamás puede ir en contrapeso o en contraposición del derecho fundamental del menor porque si partimos de esta premisa la homosexualidad no es un comportamiento normal ¿en qué te afecta a ti que un hombre decida acostarse con otro hombre? adultos los dos y consentiéndolo la vida puede hacer lo que le dé la gana siempre que con lo que haga no perjudique a nadie esto no tiene nombre sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre lo que le dé De diversos temas vamos a hablar con nuestro invitado, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El ingeniero Temisto Celes Montaz nos acompaña en Esto No Tiene Nombre. Bienvenido. Encantado, encantado de estar con ustedes. Aplausos para los Temisto Celes Montaz, un gran amigo común, Leonardo Grisanti, le manda saludos, que lo está viendo y lo está escuchando. Eso puede monitorearme para ver si yo lo llevo duro y todo eso. Es mi amigo. Cuénteme un poquito. Yo creo que sería bueno explicarle a la gente, y antes, ya que estábamos hablando fuera del aire de Economía y de Cuba y de Modelo, ¿qué hace un Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en un país capitalista donde fluye el mercado? ¿Qué planifica un ministerio? ¿A qué se dedica usted? Para que la gente tenga noción de a qué se dedica el ministerio que usted dirige. Esa es una buena pregunta, porque lo primero que hay que sacar de la mente es la idea de que se trata de un ministerio en donde lo que se trabaja es en la dirección de hacer una planificación centralizada. La República Dominicana es un país con una economía muy abierta y, por tanto, la idea de la planificación en este país, como en la mayoría de los países de América Latina, está muy orientada a la idea de trazar rumbos hacia el futuro, pero siempre con un gran sentido de flexibilidad y tratando de que ese proceso de planificar el desarrollo del país no se haga de manera autocrática. O sea, no se trata de que un grupo de técnicos impongan desde arriba lo que se entiende hay que hacer en un determinado país, sino lo que se busca es integrar a la sociedad en la definición, primero, de la visión del país que se quiere y, obviamente, de cuáles son los ejes fundamentales en los que el país tiene que embarcarse. Yo diría que la expresión más concreta de ese tipo de planificación la tenemos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Exacto. Que fue el resultado de todo un proceso en donde participaron todos los sectores de la vida nacional, el sector empresarial, el sector laboral, el sector sindical, el sector social, el sector político, los diferentes partidos. Y yo siempre pongo de ejemplo que la mejor evidencia de que es el resultado de una concertación de todos los sectores de la vida nacional que fue aprobada en el Congreso con el aval de todos los partidos políticos, de manera que la estrategia refleja más o menos lo que piensan los dominicanos del país que quieren. Y en atención a eso, pues, evidentemente que hay líneas en lo que tiene que ver con la parte institucional, hay líneas con la parte social, hay líneas con la parte de desarrollo productivo y muy fundamentalmente se recata con mucha fuerza el tema medioambiental. Y yo quiero llamar la atención de que eso se produjo en un momento en donde todavía no se habían discutado los objetivos de desarrollo sostenible. Exacto. O sea, cuando nosotros hicimos la discusión de la Estrategia Nacional, todavía no se había llegado a acuerdos a nivel de los países que integran las Naciones Unidas en lo referente a los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que habla bien del país, porque esa Estrategia Nacional de Desarrollo es en gran medida una estrategia de desarrollo sostenible. Te reitero que yo creo que ahí están los elementos fundamentales hacia donde el país debe orientarse. Pero reitero, siempre teniendo muy en cuenta que tiene que actuarse con flexibilidad. Y por esa razón, cada cuatro años se hace una actualización de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Cómo va la aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo? Muy bien, muy bien. Se viene avanzando. Inclusive, muy probablemente, en los próximos días vamos a presentar el informe, hacemos un informe anual de la marcha de la estrategia, en los puntos en donde se va avanzando, en los puntos en donde no se avanza, en los puntos donde se retrocede. Pero por lo general, los elementos fundamentales del análisis es que se va avanzando en la dirección correcta. Yo pienso que tú sabes muy bien que tres elementos fundamentales de la estrategia son los pactos. Claro. El pacto por la educación, el pacto por la electricidad y el pacto fiscal, el pacto por los recursos. El pacto por la educación se consensuó. Y yo diría que esto es un elemento importante, Escavada, que hay que reseñar. Porque habla bien del nivel de avance que hemos logrado en la sociedad dominicana. Yo siempre señalo que hasta 1990, aquí en la República Dominicana, para que la sociedad se pusiera de acuerdo, para que el país llegara a acuerdo, a un consenso, tenía que haber una crisis de por medio. Pero ya a partir del 94, cuando también llegamos a acuerdos, porque se produjo una crisis, la crisis postelectoral de 1994, a partir del 94 el país comenzó a trillar un camino diferente. Y ya la sociedad dominicana ha madurado lo suficiente como para ponernos de acuerdo sin necesidad de que medie una crisis. Y tú lo puedes ver en la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo puedes ver en la Constitución vigente hoy en la República Dominicana, que fue el resultado de un gran acuerdo. O sea, lograr que esa Constitución se aprobara en el Congreso con el aval de todas las fuerzas políticas, te dice que hemos aprendido a consensuar, a llegar a acuerdos. Porque yo a veces digo, miren, imagínense ustedes que hubiese sido de este país en una situación difícil, con una Constitución cuestionada por un determinado sector político. Nadie la puede cuestionar porque todo el mundo la validó. De manera que el país ha ido avanzando, yo creo que es una evidencia de la consolidación del régimen democrático en la República Dominicana. Y ahora de lo que se trata es de que le podamos dar respuesta a los grandes desafíos que tenemos por delante para lograr el desarrollo. Yo te hablaba de los pactos. El pacto por la educación es fundamental. O sea, no es posible pensar en dar un salto cualitativo al desarrollo si nosotros no logramos producir una verdadera revolución educativa. Y ahí está. Sí, no se trata solo, obviamente, de dotar al país de la infraestructura, de las escuelas, o sea, que eso es positivo, es importante. Pero es determinante, determinante, el que nosotros podamos lograr educación de calidad. Hoy el mundo se mueve fundamentalmente por eso, por la educación de calidad. Yo siempre pongo, por ejemplo, de ejemplo, que mucha gente, muchas veces no se ha puesto a pensar la razón del por qué la industria de alta tecnología se ubica en Asia. Y se ubica en Asia fundamentalmente porque los países asiáticos exhiben los mejores niveles de educación de calidad. Tú te vas, por ejemplo, a China, donde están concentradas las grandes empresas de desarrollo tecnológico, en donde se hace el iPhone. Sí, claro. Se hace el iPhone. Pero si tú te pones a ver los resultados de las pruebas internacionales de matemática, de ciencia, de lenguaje, de gramática, que hace la OCDE periódicamente, en la última, los estudiantes de Shanghái, donde hay un tremendo corredor tecnológico, los estudiantes de Shanghái fueron los estudiantes que sacaron las mejores calificaciones. Pero si tú te pones a ver quiénes son los que siguen, te va a encontrar con Corea del Sur, te va a encontrar con Singapur, te va a encontrar con Japón. O sea, y por esa razón, esas empresas de alta tecnología se ubican. Esa es una de las razones, obviamente. Por esa razón, de cara al futuro, pensando en competir, el esfuerzo que tendremos que hacer en los próximos años es ir transformando el sistema educativo para que la educación dominicana sea una educación de calidad. Y yo creo que eso está más o menos refrendado de manera muy clara en el Pacto por la Educación. Y se ha avanzado. Y yo creo que hay un punto importante ahí también. El esfuerzo y el apostar a que se acabe el analfabetismo en este país. Claro. Eso no tiene precio. Yo, y se lo he dicho al propio presidente, y lo he dicho públicamente, si algo podrá llevarse él con la gloria cuando termine su periodo de gobierno, es el haber apostado a eso. Cuando ningún otro presidente lo hizo anteriormente. Y decir, no, no, hay que ocuparse de acabar con el analfabetismo como una etapa para llegar a una sociedad donde haya un nivel de instrucción alto, importante, donde las fuerzas productivas tengan un nivel importante de cultura y de instrucción para poder obrar y generar riqueza. Y eso hay que agradecérselo a esta administración. Sí, yo creo que sí que el presidente Danilo Medina ha sido muy consecuente con eso. Y yo pienso que de cara al futuro inmediato, yo creo que en la nueva gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, que todo apunta a que se va a producir irremediablemente a partir del 16 de agosto, los esfuerzos tendrán que orientarse evidentemente en la dirección de lograr asegurarle a los dominicanos bienes sociales. O sea, este país, como tú decías antes de yo entrar en escena, es un país que le ha prestado mucha atención en los últimos 20 años al mejoramiento de la calidad de su infraestructura. Sin lugar a dudas, el que viene a la República Dominicana hoy y vino hace 20 años, se da cuenta que este es un país que ha cambiado físicamente. O sea, este es un país totalmente diferente desde el punto de vista físico. Se ha avanzado considerablemente. Sin lugar a dudas, se ha comenzado también a trabajar en un sistema de protección social. El sistema de seguridad y salud lo ha avanzado enormemente. Se le está prestando atención al sistema de protección en pensiones. O sea, pero yo diría que ahora, ya abordado estos temas, la gestión gubernamental del próximo gobierno del presidente Danilo Medina y de los gobiernos que le sucederán en el futuro, tendrán que afincarse fundamentalmente en lograr avances importantes en los bienes sociales. ¿Qué significa eso? Buena educación de calidad, salud de calidad, sistema de protección, buenos servicios de transporte, dotar a las familias dominicanas, la mayoría de las familias dominicanas, fundamentalmente a la gente humilde del país que tenga la posibilidad de acceder a una vivienda decente. O sea, esas cosas... Que ya en eso se ha ido avanzando. Está bien. O sea, la referencia de Ciudad Juan Bosch, usted que es vegana... El rito. El rito. Lo que se está haciendo en la Mesopotamia, en San Juan, el propio proyecto de Boca de Cachón, aún con todas las cosas propias, trabajar con la gente no es fácil, oígame, no es fácil. Por eso el lema del presidente siempre, 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 con la gente, yo creo que es correcto. O sea, porque yo, para mí lo importante en todo esto es que con el presidente Danilo Medina, nosotros, en gran medida, hemos, le estamos dando respuesta a lo que fue la gran aspiración del profesor Juan Bosch, construir en la República Dominicana una sociedad de todos y para todas. Yo he dicho, muchas veces en las presentaciones que hago, señalo que nuestra gran aspiración es construir una sociedad de incluidos, no de excluidos. Y yo pienso que ese ha sido el norte del presidente Danilo Medina. ¿El pacto eléctrico, qué pasaría? ¿Ya se quedaría después de las elecciones? Bueno, todo apunta a que sí, a que ya la firma del pacto será, posteriormente se produzcan los resultados electorales. Se ha avanzado de manera considerable, hay puntos en donde hay algunas discordancias, pero yo pienso que al final de cuentas nos vamos a poner de acuerdo y vamos a tener un pacto, inmediatamente después de las elecciones. A todo esto es bueno agregarle que inmediatamente después de eso se llamará a la concreción del pacto fiscal, que también es un elemento fundamental para poder seguir allá hacia adelante este país. Porque siempre he señalado que los países que han llegado al desarrollo lo han hecho porque también han identificado los recursos. Claro. De dónde se sacan los recursos, dónde están los recursos para lograr que los países avancen. Entonces, la República Dominicana tiene que sentarse, la sociedad dominicana en su conjunto tiene que sentarse a identificar de dónde van a salir los recursos que el país necesita para apoyar su desarrollo. Ya. Se ha hablado de una ley de quiebra y reestructuración mercantil. ¿De qué se trata eso? ¿De qué abordaría esta ley? ¿Qué nos afectaría positivamente tener una ley de esta naturaleza? No, ya la tenemos. Ya la tenemos. Ya la ley la tenemos. Ya la ley la tenemos. El problema nuestro era que no teníamos una ley de quiebra. ¿De quiebra? Aquí no había una ley de quiebra. Y, por tanto, ese era un tremendo problema para las empresas en la República Dominicana. Inclusive, de cara a la inversión extranjera, de cara a la gente que tiene recursos y que quiere invertir en el país, el no tener una ley de quiebra se convirtió en un obstáculo a la inversión. Inclusive, uno de los elementos tomado en cuenta a la hora de evaluar los obstáculos a hacer negocio en la República Dominicana era que no teníamos una ley de quiebra. Era una... Lo que aquí existía eran disposiciones todavía del siglo XIX. Lo que se ha hecho es poner en marcha una ley que establece las condiciones en las que las empresas pueden ir a la quiebra sin que, obviamente, eso termine impactando totalmente a los propios activos de las empresas. De manera que se pueda rescatar una gran parte del valor de las empresas porque esta ley establece las regulaciones necesarias para que esas cosas ocurran. Entonces, yo te diría que se ha dado un paso de avance que va en correspondencia con el desarrollo que ya tenemos del capitalismo en la República Dominicana. Yo siempre decía que la ley que teníamos era una ley del siglo XIX porque en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, empezó aquí a desarrollarse el capitalismo pero ya el país ha llegado a unos niveles de desarrollo que demanda un marco legal que le permita a las empresas establecer cómo deben plantearse la quiebra. Ingeniero, ¿por qué apostar a una nueva gestión de Danilo Medina? Mire, yo diría que hay múltiples razones. Yo creo que la primera es que lo ha hecho bien, muy bien. O sea, cuando usted se pone a ver que el grueso de la población se siente identificado con el compañero Danilo Medina. O sea, hubo momentos a lo largo ya de estos casi cuatro años que el 80% de la población valoraba positivamente la gestión del gobierno del presidente Danilo Medina. O sea, la gente se sentía expresado en lo que Danilo está haciendo en la educación, lo que Danilo está haciendo en el sector agropecuario, el tema de la visita sorpresa, la gente se sentía identificado con lo que el compañero Danilo Medina está haciendo en el sector de la infraestructura. O sea, había muchas razones por lo que la gente se sentía identificado. Inclusive, explica el por qué también la gente con todo y que sabía que la relación estaba prohibida en las encuestas siempre salía que la gente querían que el compañero Danilo Medina se religiera. ¿Por qué? Porque su obra de gobierno se había orientado en la dirección correcta, la dirección de enfrentar los problemas medulares de la sociedad dominicana. Entonces, yo creo que de cara a los próximos cuatro años la gestión, la presencia de Danilo en el gobierno es necesaria porque garantizará como yo acabo de señalar más educación de calidad a la República Dominicana. Mejores servicios de salud para todos los dominicanos, mejores servicios de transporte para todos los dominicanos, garantizará ampliación de los sistemas de protección social en la República Dominicana. La presencia de Danilo Medina en el gobierno va a permitir que sigamos avanzando en el desarrollo productivo de la República Dominicana, que sigamos avanzando en el desarrollo del sector agropecuario de la República Dominicana, que sigamos avanzando en el desarrollo del sector turístico en la República Dominicana. Yo creo que esas razones yo creo que son más que suficientes para que el compañero Danilo Medina siga al frente del gobierno en el próximo periodo. Usted que es un hombre de números también, ¿cree verdaderamente que pueda ganar por encima del 60%? Sí, 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 claro que sí. Realmente. Sí, realmente, realmente. Las encuestas que manejamos seriamente nos indican a nosotros que a menos que no ocurra un problema imprevisto que afecte el comportamiento electoral de los dominicanos, Danilo deberá ganar con unos niveles de votación que se van a mover entre 60 y 65%. Inclusive en estos momentos más próximo al 65% que al 60%. No me digas. Sí, 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 esa es la realidad. O sea, y eso... Imponiendo algo incluso por encima del profesor Juan Bosch. Sí, claro, claro que sí, porque el profesor Juan Bosch ganó más o menos con el 59% de la población electoral. Claro, en aquel momento era otro... Era otro. La proporción. La proporción. Yo diría que si eso se da, va a ser un acontecimiento histórico, porque no ha ocurrido en el contexto de elecciones competitivas. O sea, cuando hablamos de las elecciones competitivas son las elecciones en donde nadie puede argumentar fraude. claro. Porque aquí, por ejemplo, Balaguer ganó las elecciones del 70% con un 60 y tanto por ciento, pero todo el mundo sabe que se actuó el PRD, que una cantidad importante de fuerzas políticas no asistieron. No hubo balance. Y además no hubo balance. Pero ya en un contexto de elecciones verdaderamente democráticas, el que el compañero Danilo Medina gane con más de un 60% es un gran acontecimiento. Yo he dicho, y yo creo que es importante reiterárselo a ustedes, que realmente nosotros estamos en una etapa, prácticamente iniciando una nueva etapa en la vida política de este país. Yo he dicho que en el año de 1900, entre el 94 y el 96, se abrió el inicio de una nueva etapa. O sea, fue la etapa que condujo a la superación de los grandes líderes nacionales que habían gravitado en la vida del país desde los años 60. A partir del 94, entre el 94 y el 96, se sentaron las bases para el relevo de Juan Bosch, de Joaquín Balaguer y de José Francisco Peña Gómez. Y yo he dicho que esa etapa, que se inició obviamente con la victoria electoral del compañero Leónel Fernández en las elecciones de 1996, ha sido positivo para la vida del país. O sea, si ustedes se pueden a ver lo que era este país en el año de 1994 y lo comparan con el país de hoy, este es un país totalmente diferente. Y aunque valga la redundancia, siempre me gusta decir que cuando llegamos al gobierno en el año 96, a mí, yo siempre recuerdo que cuando nosotros hablábamos del centro de la ciudad, siempre pensábamos en la calle del Conde. El Conde era el centro de la ciudad en el año de 1994-96. No me digas. Sí. ¿En el 96 el Conde? Sí. Cuando usted quería y la 27 ni nada. Cuando usted quería comprar ropa buena era para el Conde. Era para el Conde. Ya hoy nadie habla del Conde como centro de la ciudad. La ciudad se ha transformado, se ha movido, ha cambiado. Y eso es un signo, eso es un signo nada más de las cosas que se han producido. De manera que el país se ha movido, el país ha cambiado, se ha enriquecido, el país se ha enriquecido más. Hoy somos un país como te decía hace un rato, que somos la economía más grande de la región del Caribe. Y somos la economía más grande cuando nos referimos también a los países de Centroamérica. Sí. La economía dominicana hoy supera a la economía de Guatemala en tamaño, a Panamá, a Costa Rica y a Cuba que señalaba, te señalaba hace un rato que cuando, antes de la revolución cubana, la economía cubana era el doble de la economía dominicana. Hoy la economía dominicana supera con crece en tamaño a la economía cubana. Entonces, yo digo, y todo eso, todo ese proceso se aceleró, se agigantó a lo largo de los últimos 20 años. Nosotros vamos a cumplir ahora el 16 de agosto de este año 20 años de haber llegado por primera vez al gobierno. Y yo diría que debería ser un motivo de celebración de los peledeístas porque, sin lugar a duda, esa llegada al gobierno significó cambio para la República Dominicana. Ahora, lo que ha dicho que así como en el año de 1994-1996 en ese periodo se inició una transición para una nueva transición que ha durado más o menos 20 años. Ahora estamos en otra fase. Yo diría que en esa transición del 94-96 se cimentó sobre la base de un acuerdo entre el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano. Ahora, ahora la transición nueva se inicia con un pacto entre el PLD y el PRD. Y yo espero que ese pacto... Se entiende que tiene la misma dimensión. No, yo diría... Yo espero que este sea más importante porque yo espero que este pacto contribuya a profundizar las transformaciones sociales que el país necesita. En ese momento había un reformista fortalecido con un balaguer todavía en sus plenas capacidades no solamente mentales sino políticas frente a un PRD disminuido prácticamente desaparecido y un Miguel Vargas con un liderazgo un poco cuestionable. Sí, pero es cierto, es cierto, aunque habrá que esperar los resultados electorales para uno poder establecer un juicio definitivo de cuál es la situación real del PRD. Pero para mí lo importante es que dos fuerzas políticas que surgieron prácticamente del mismo tronco que fueron las ideas de Juan Bosch hoy se unen para formar un gobierno y obviamente son dos fuerzas que de una u otra manera siempre levantaron la bandera de la lucha por la igualdad y por la justicia social y yo creo que eso es sumamente importante tener eso en cuenta ahora porque de lo que se trata en esta nueva etapa que se inicia es de que estas dos fuerzas políticas junto a los otros aliados que tenemos desde el gobierno puedan prestarle la mayor de las atenciones a eso a esa lucha por hacer de la sociedad dominicana una sociedad más igualitaria por hacer de la sociedad dominicana una sociedad en donde realmente impere la justicia social yo creo que esa ha sido la gran aspiración de lo que de alguna manera hemos estado luchando durante años y años por hacer del país un país diferente no quiero despedirlo sin seguir hablando de política pero con algo que le toca a usted y a su familia que es la salida de su hermano del partido eso se llegó a discutir usted lo llegó a hablar cara a cara con su hermano no le ha dolido se lo respeta yo respeto su decisión porque 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 es mayor que usted no él es más joven que yo él es más joven que yo pero tenía más de 40 años en la actividad política o sea yo siempre digo que que el peor error que se puede cometer es tratar de ver la familia como un gremio político no las familias la familia cada quien tiene el derecho a pensar como quiera para mí bueno lamenté profundamente que se fuera le comenté antes de irse que si se iba no iba a contar con mi apoyo que yo no iba a apoyar una decisión de él de irse del partido pero es bueno que la gente entienda que esas son cosas que ocurren en la actividad política yo pongo siempre el ejemplo de que Milagro Holtibos claro era era casi una hija de Juan Bos sobrina y casi hija de Juan Bos y Milagrito en el año de 1978 decidió abandonar a su abandonar a su tío y eso no cuestionó el liderazgo de Juan Bos porque hay gente que piensa que el que alguien se vaya de la familia que está cuestionando no no son cosas que ocurren decisiones personales decisiones personales y además tiene su derecho porque ha sido un militante de toda la vida o sea hay muchos casos o sea que plantearse el cuestionamiento del liderazgo de alguien porque un familiar de uno deje la posición donde uno está yo creo que no es correcto y no se corresponde con lo que ha sido la práctica política en todas partes del mundo o sea al margen de la decisión ustedes se ven y se toman un café y se abrazan y se quieren hace tiempo que no lo veo desde mucho antes de tomar la decisión yo tengo ¿cuántos hermanos son ustedes? tengo ya más de yo creo que más de dos meses y medio que no se ven pero ustedes son muchos hermanos nosotros somos diez hermanos seis varones y cuatro hembras ¿y todos eran son peledeístas? todos peledeístas dirigentes del PLD prácticamente todos sí todos prácticamente dirigentes del PLD pero usted tiene una ventaja frente a su hermano ahora disidente que usted lleva los numeritos de él y usted sabe dónde está abajo y dónde está arriba ¿y ahora cómo está? hablando de todo un poco el tema es que yo no le preto atención como esa no es la región que me han asignado a mí yo no le estoy prestando atención ¿cuál es la región? yo la región este ¿cómo va eso? bien bien ahí vamos a ganar vamos a ganar todas las provincias todas las provincias las vamos a ganar madre mía vamos a ganar el este si usted lo dice gracias gracias por venir gracias de verdad sé de toda su agenda de todo su trabajo y que haya venido a hablar de los temas que ha tratado para nosotros es sumamente importante gracias por tener esta deferencia para nuestros oyentes y televidentes muy bien encantado de estar con ustedes gracias el ingeniero Temisto Clemontaz el ministro de economía planificación y desarrollo en este magazine que si tiene nombre enseguida volvemos con esto no tiene nombre el lunes arrancamos activo en el chat martes, miércoles, video mis canciones por pipa los jueves vienen y van los TVT los fines de semana comienzan en la red activa tu paquetico de internet por una semana desde 75 pesos marcando número 100 número tu vida cambia con Orange en este próximo proceso electoral tienes una tarea especial participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana contamos contigo para lograrlo queremos verte ahí intégrate a la Junta Central Electoral garantía de identidad y democracia primero que hay que señalar que Marcelo Odebrecht no es la primera persona que guarda prisión por este caso este caso tiene sus inicios en una operación que se conocía como lava jato que la traducción literal es car wash o lavadero de carro y todo inicia con una investigación de una serie de un entramado de lavado de dinero en el sur de Brasil que pasa que esta red que lavaba que lavaba dinero no solamente lavaba dinero para entramado de corrupción gubernamental sino que le lavaba dinero a cualquiera que viniera con su efectivo y de hecho la operación se inicia por otro tema que no tenía nada que ver con el tema de Petrobras pero durante la investigación se encuentra que una de estas compañías de carpeta que estaba bajo investigación le había comprado un automóvil de alto no voy a mencionar la marca pero de alto valor de alto costo a un funcionario específicamente al encargado de compras de Petrobras otra de los hallazgos es que esta compañía Odebrecht hizo pagos por más de 7 millones de dólares a favor de la fundación del presidente Lula da Silva por hablar esto no tiene nombre estamos en vela cumpleaños yunfo desde el 30 de marzo y cuánto es que son los Estados Unidos permitirá y va a ser uno de los anuncios apúntenlo ahí de los anuncios que va a ser Barack Obama y Raúl Castro que los peloteros cubanos jueguen en las grandes ligas esto no tiene nombre señores, señores la verdad es que me siento contento muy muy contento hoy tuve la oportunidad de disfrutar de una rica riquísima ensalada de tallados se lo he dicho varias veces la he probado y quiero que ustedes también la prueben no dejen de pasar por tallados de verdad están ubicados en Bellavista en la avenida Rómulo Betancur número 257 y en Miraflores en la calle Alberto Peguero número 4 el teléfono el teléfono de tallados 809-682-5758 síganos a través de las redes sociales como tallados y visite su página web www.tallados.com.deo esto no tiene nombre la integración fue notoria nosotros se pudo observar más en lo que son los denominados carreteos y por primera vez en el país se debió implementar desde muy 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 temprano debemos de destacar de manera negativa el hecho de que 18 personas perdieron la vida en los accidentes de tránsito pero peor aún que 15 de estas estuvieron involucradas las motocicletas nuevamente un interesante discurso y a mí me parece importante que exista Fidel es solo una un rostro de una parte de la generación de cubanos de a pie que no quiere al menos de esta manera los cambios que se están produciendo en Cuba de que hay una realidad y una realidad Cuba necesita cambios no hay que vivir permanentemente viéndolo como enemigo pero sin perder de vista de que somos un paisito entonces si referente es quitar la publicidad gubernamental sin que haya una ley si que hay una ley si referente es no inaugurar obra sin que haya una ley referente puede ser ir a un debate ir a un debate esto no tiene nombre crece crece tus ahorros y cada semana te premiamos crece crece tus ahorros en Ban Reservas estamos de aniversario por cada 500 pesos que aumentes en el promedio mensual de tu cuenta de ahorros Ban Reservas en pesos o en dólares generas un boleto electrónico con el que puedes ser uno de los ganadores de premios semanales de 25 mil y premios mensuales de 300 mil las cuentas de ahorro en dólares y ahorro más generan el doble de boletos Ban Reservas el banco de los dominicanos déjate caer en la tentación del Infiniti QX60 disfruta de 12 meses sin condiciones con la facilidad Free 12 5 años de garantía y mantenimientos incluidos en el crossover más seguro confortable y con la más alta tecnología de su categoría una tentación irresistible desde 64 mil 895 dólares solicita tu test drive Infiniti Inspire Performance distribuye Santo Domingo Motors El lunes arrancamos activo en el chat martes, miércoles, video y canciones volvipa los jueves vienen y van los DVD el viernes todos los coros comienzan en la red y el fin de semana termina como es mi prepago 7 días activado con internet porque con paquetico horas de internet mi pana 7 días de corrido pa que active tu semana activa tu paquetico de internet por una semana desde 75 pesos marcando número 100 número tu vida cambia con Orange esto no tiene nombre en este próximo proceso electoral tienes una tarea especial participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas como se realizan unas elecciones democráticas y transparentes así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana contamos contigo para lograrlo queremos verte ahí intégrate a la junta central electoral garantía de identidad y democracia crece crece tus ahorros y cada semana te premiamos crece crece tus ahorros en Ban Reservas estamos de aniversario por cada 500 pesos que aumentes en el promedio mensual de tu cuenta de ahorros Ban Reservas en pesos o en dólares generas un boleto electrónico con el que puedes ser uno de los ganadores de premios semanales de 25 mil y premios mensuales de 300 mil las cuentas de ahorro en dólares y ahorro más generan el doble de boletos Ban Reservas el banco de los dominicanos esto no tiene nombre nuevos paqueticos de 7 días de internet para que actives tu semana con tu prepago Orange activa el tuyo marcando número 100 número desde 75 pesos estamos velando cumpleaños jumbo desde el 30 de marzo y cuánto es que son sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre y cuánto es que son 18 minutos de la tarde en esto no tiene nombre aprovechar que Pinky no está aquí no está Pinky no está Pinky vamos a recibir con muchísimo agrado a la doctora Annie Weiss Santana candidata por la alianza PLD-PRD a diputada de Ultramar para Europa vamos a escuchar sus propuestas y sobre todo a orientar a la audiencia en torno a las funciones de un diputado o una diputada de Ultramar bienvenida doctora a esto no tiene nombre muchísimas gracias gracias a todos en especial a Roberto Cavada a todo el equipo de esto no tiene nombre por la invitación a este interesante programa gracias bienvenida cuéntenos gracias bueno mi nombre es Annie Weiss claro soy candidata a diputada de Ultramar por Europa por la alianza como bien dijo la compañera del PLD y el PRD resido en Madrid nosotros tenemos un padrón de electores de 80 mil 500 aproximadamente intervienen en estas elecciones España Italia Suiza Alemania Bélgica Luxemburgo Londres entre y pienso que ya no me falta ningún otro país y tantas personas que usted mencionaba están distribuidas entre estas ciudades si la mayor cantidad de electores lo tenemos concentrados en España en España tenemos en Madrid 43 mil electores y en Barcelona 20 mil electores muy bien cuáles son las funciones precisamente para orientar a la audiencia de un diputado de Ultramar bueno un diputado de Ultramar es un diputado como cualquier otro diputado fíjense que la constitución no establece diferencia entre diputados el diputado de Ultramar tiene el mismo tratamiento las mismas obligaciones los mismos derechos los mismos deberes que el diputado de Asua de Baní de Barahona es exactamente lo mismo ellos representan sus diferentes comunidades aquí y nosotros representamos la nuestra son siete diputados del exterior y son tres circunscripciones en el exterior la uno la dos y la tres nosotros pertenecemos a la tres que es Europa ya de hecho si mal no recuerdo cuando uno vaya a votar ahora va a recibir como cuatro boletas diferentes una para los cargos la presidencial y vicepresidencial otro para las alcaldías diputados y los diputados de Ultramar si no pero eso es aquí en el país en el país no se vota por los diputados de Ultramar solamente se vota por los diputados de Ultramar en sus diferentes circunscripciones o sea allá en España los dominicanos que están allá van a recibir esa boleta donde usted está exactamente la boleta presidencial que es la boleta A y la boleta de los diputados que es la boleta B nosotros tenemos dos diputados dos diputados si Europa actualmente tiene dos diputados y seguimos con dos diputados que bien que bien los otros en que zona está Estados Unidos si la primera circunscripción pertenece a Estados Unidos excluyendo la Florida Estados Unidos y Canadá la segunda sin la Florida sin la Florida la segunda con la Florida las Antillas Menores Puerto Rico y los países latinoamericanos la tercera que es Europa incluye todos los países que anteriormente te mencioné principalmente España que es donde tenemos la mayor cantidad de dominicanos ¿cómo traer a un congreso a una cámara de diputados los problemas de nuestra gente en los países donde vive? aquí son tantos los problemas de los que estamos aquí que a veces uno dice bueno pero los que están allá al final quizás pueden estar mejor ¿es así? ¿cómo se manejan esos temas? ¿cómo usted puede canalizar soluciones para esa gente que está allá? sé que por ejemplo muchos reclaman que haya una oportunidad para en algún momento regresar y tener una casa donde vivir que se cree un fondo incluso se habla sé que para muchos es un problema ante cualquier fallecimiento repatriar los restos de un ser querido ¿de qué otros temas estamos hablando con nuestra nuestra comunidad de dominicanos en el exterior? si fíjate cuando nosotros lanzamos nuestra candidatura lo primero que hicimos fue nuestra organización política matriz que es el partido revolucionario dominicano tenía un programa una campaña en ese momento denominada dímelo nosotros distribuimos equipos por las diferentes ciudades de Europa donde se iba a votar ¿para qué? para hacer una especie de consulta donde los dominicanos transmitieran sus necesidades sus inquietudes a través de nosotros para elaborar las propuestas donde ellos fueran los reales autores de las mismas si nosotros sabemos que hay muchas críticas con el tema del diputado de Ultramar pero como te decía antes es un diputado exactamente igual que uno de aquí ¿tú cuestionarías al diputado de Azua? no, no, no Aldebanía Aldebarahona por ejemplo pues nosotros si se dan cuenta somos más de dos millones de dominicanos que residimos fuera contribuimos mucho al Producto Interno Bruto claro ocupamos el segundo renglón de la economía dominicana con nuestras remesas entonces merecemos merecemos tener una representación digna en el Congreso Nacional aparte de las propuestas que tú bien dijiste mencionaste anteriormente hay numerosas inquietudes que tienen los dominicanos nosotros traemos una necesidad planteamos un problema pero también una solución para el país porque a veces queremos hacer cosas y no podemos o no sabemos de dónde van a salir los fondos por eso fue un proyecto bien estudiado y realmente he trabajado con toda la diáspora que bien como ustedes participan del día a día de la Cámara de Diputados porque me imagino que usted vive allá si nosotros vivimos allá y entonces cada cuánto tiempo viene aquí cómo participa cómo se mantiene al tanto de los trabajos en la Cámara tú sabes que nosotros tuvimos la primera oportunidad que nos dio el país en el 2004 cuando se nos permitió votar a todos los que residimos en el exterior y ya la segunda oportunidad cuando nos permitieron tener los primeros legisladores que son los que actualmente están en la Cámara todo el mundo se pregunta cómo un diputado de Ultramar como su nombre bien lo dice puede llevar puede vivir aquí y llevar la comunidad allí o vivir allí claro estando legislando aquí ese es un problema que yo pienso que hay que planteárselo y que hay que solucionarlo porque una de las quejas mayores de los dominicanos que residimos fuera es que no tenemos a nuestros legisladores cerca de nosotros ni dándonos seguimiento e interesándose por los problemas pero eso por qué pasa porque como te decía anteriormente la constitución no establece diferencia entre diputados como fue un proyecto que fue hecho elaborado muy rápido esa parte quedó esa laguna entonces yo digo quiero representar a Europa pero el país me obliga a vivir aquí ¿por qué? porque tengo que legislar aquí que es donde está el Congreso Nacional pero entonces las necesidades de su comunidad están allá están allá entonces tú me dices el diputado de Puerto Rico sí el diputado de Puerto Rico es como irse a Pedernales pero cómo viajamos nosotros lo de Europa todas las semanas o cada 15 días es imposible es matemáticamente imposible es una de las cosas que hay que tratar de replantearse y de buscarle la solución ya que bien ¿cómo hace campaña usted allá en Europa? oh haciendo muchísimo trabajo nosotros hacemos numerosas actividades porque influye el idioma bueno aunque va dirigido a los dominicanos pero ir a diferentes medios o ver cómo se hace si utilizan las redes cómo se hace acá sí nosotros la campaña es exactamente podríamos decir igual que en República Dominicana sin caravanas sin caravaneo sin caravaneo porque los países donde residimos no nos lo permiten sin vallas tú sabes que por ejemplo en España la campaña dura solamente 15 días te permiten cada partido tiene un lugar donde puede poner sus afiches e inmediatamente al otro día de las elecciones se retira entonces nosotros la campaña la hacemos hablando con la gente visitando los barrios populosos de las diferentes ciudades compartiendo con ellos pero siempre en sitios cerrados hablando con ellos en restaurantes en bares en salones de hoteles dando conferencias políticas trabajando las diferentes agrupaciones sociales que existen allí que son muchas y ese es el tipo de política que nosotros hacemos es lo mismo que aquí es lo mismo que aquí sin vallas y sin caravaneo que bien que bien que bien pues interesantísimo yo te quiero conquistar a ti para que vote por mí yo te llamo por teléfono quedo contigo y hablo contigo y así ya yo te explico cuál es el proyecto y cómo yo quiero que tú te conviertas en agente multiplicador para que esos votos se multipliquen y así vamos creciendo y ojalá sea así aquí y ojalá y fuera así menos gasto un poco de valla menos bus ya la gente más tranquila menos gasto para el país que bien que bien pues nada le agradezco muchísimo que haya venido que nos haya explicado un poco qué es un disputado un disputado de ultramar que lo haya hecho hablando de una comunidad dominicana tan amplia tan vasta como la de Europa donde confluyen tantos países con tantos dominicanos por allá y desearle toda la suerte del mundo en las elecciones que están por venir muchísimas gracias cabada y gracias a todo el equipo de nuevo por la invitación y me gustaría ya la próxima vez que visite tu programa este interesante programa ya venir como diputada y ya con mis propuestas claras y ya con todo y con soluciones caminando como debe de ser ya para presentarlas gracias 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 a ustedes la doctora Anibáe Santana candidata por la alianza PLD-PRD a diputada ultramar para Europa enseguida volvemos con esto no tiene nombre el lunes arrancamos activo en el chat martes, miércoles, video y canciones por mi pa los jueves vienen y van los TVT el viernes todos los coros comienzan en la red y dame data 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 el fin de semana termina como es mi prepago 7 días activado con internet porque el compa te dejo horas de internet mi pana 7 días del corrido pa que active tu semana activa tu paquetico de internet por una semana desde 75 pesos marcando número 100 número tu vida cambia con orange protege a tu familia de la amenaza más pequeña usa vaigón y rey para tu casa y aplícate off para detener a los mosquitos del dengue del chingunguya y del zika prevención es la clave aprende a reconocer los síntomas de estos virus como fiebre dolor de cabeza dolor de barriga dolor en las articulaciones náuseas y vómitos protégete con vaigón vaigón rey y off esto no tiene nombre nuevos paqueticos de 7 días de internet para que actives tu semana con tu prepago orange activa el tuyo marcando número 100 número desde de 75 pesos esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre estamos en vela cumpleaños chupo desde el 30 de marzo y cuánto es que son cuando cuentas la novela desde otros teléfonos fijo prepago ay mana ayer se acabó la novela pero ya me voy a matar cuando cuentas la novela desde un fijo prepago viva ay muchacha la novela se acabó ayer ese final tuvo de tos no 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 mira llegó María Fernanda de ese más caro Lucrecia y Juan Armando ¿por qué pagar más y recibir menos? habla más desde casa con el mejor plan fijo prepago recarga desde 20 pesos sin cableado ni instalación número favorito para hablar gratis viva estamos de tu lado esto no tiene nombre estamos velando cumpleaños chupo desde el 30 de marzo y cuánto es que son la información oportuna el consejo preciso la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W de lunes a viernes a las 7 de la noche por la nota conoce de todo nuevos paqueticos de 7 días de internet para que actives tu semana con tu prepago Orange activa el tuyo marcando número 100 número desde 75 pesos yo quisiera ver a Danilo debatiendo con Luis Abinadel esto no tiene nombre la próxima telenovela alo buenas tardes con esto no tiene nombre que ella decía que al Pérez le gusta la propaganda y no el debate los debates no son para el contrincante son para el país para el votante esto no tiene nombre de hecho Eduard Montaz según aflarar él no era ellos ninguno no lo dolen del Pérez ninguno de los dos no 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 espérate espérate no 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 así no se puede hasta yo me voy a parar y me voy a ir acabada con acabada Eduard Montaz Eduard Montaz es de la alianza con el partido reformista que importa al norte de Miralba si es que íbamos a hablar de eso íbamos a hablar de todo el mundo porque ahí hay fotos del señor Quevedo con Danilo Medina que lo apoyó era ah nadie dice eso hay que prender pero Estados Unidos permitirá y va a ser uno de los anuncios apúntenlo ahí que los peloteros cubanos huelen en las grandes lindas que los artistas cubanos vayan a Estados Unidos les paguen en Estados Unidos por cantar la cucaracha la cucaracha olvídate no te crees que en Cuba iba a haber tres casos de zika y ni iba a haber uno cubano que estas cosas no no tienen nombre El lunes arrancamos activo en el chat martes, miércoles, video y canciones por pipa los jueves vienen y van los TVT el viernes todos los coros comienzan en la red el fin de semana el fin de semana termina como es mi prepago siete días activado con internet porque con paquetes tengo horas de internet mi pana siete días de corrido pa que active tu semana activa tu paquetico de internet por una semana desde setenta y cinco pesos marcando número cien número tu vida cambia con Orange sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre hasta la vista baby yipi ki ae mother say what again I dare you I dare you yeah I've been looking for your sweet I think was at home I came to brothers not realising in the state I was in I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that Red Rob Red Rob Major Bill Robinson Major Live long and prosper You don't know the power of the dark side What's that mean? I don't know I just made it up Vamos al cine con Hugo Pagán Muy bien Vamos al cine con Hugo Pagán Eso es porque hoy trajo dulce Quiero compartir esto Algo especial con la audiencia A ver muéstrelo ahí Foco aquí como diría mi amiga en Malamagister ¿Cómo dice? Foco aquí Foco aquí Foco aquí Venga aquí mire ahí Eso que usted está viendo en su casa y que lamentablemente la tecnología no le permite oler porque huele muy bien Ni probar Este es el nuevo postre recién horneado una combinación de galletas chocolate chip con el centro de brownie excelente para compartir entre familia y amigos ve que parece como una pizza tiene ocho pedazos Llévatela por solo doscientos pesos adicionales al comprar cualquier pizza grande precio regular trescientos setenta y cinco pesos Llámanos al 809-620-7272 y aprovecha nuestras ofertas de aniversario Señores eso huele delicioso Don Hugo ¿Cómo es que se llama este postre? Repítale Díos de la audiencia Brookie Es como brownie con cookie Exacto Es como que vas al cine ¿Con qué? Brownie con cookie ¿Cookie? Cookie ¡Cookie! ¡Ay, cookie! Si te vas a ver una película pues luego de la película te das tu rookie para que termines el día Entonces tú vas con tu novio con tu novio y tú le dices ¡Cookie! ¡Va a ver un rookie! Ah, bueno, ya miralo allá eso hay que contratarte para eso definitivamente ¿Qué tenemos, Hugo? Bueno, sí aunque hoy es martes ya se acerca unas semanas más de estrenos ya la semana pasada no pudimos estar por acá pero todo el público ya sabe que se estrenó Batman vs. Superman ¡Ay, verdad! Un estreno que de verdad ha sido monstruoso los estudios Warner tienen que estar muy felices por la película se ha convertido en todo un éxito marcando hito en su primer día de estreno para una película de superhéroes primer fin de semana no solamente a nivel doméstico es decir Estados Unidos sino que a nivel internacional y obviamente República Dominicana no es la excepción una de las películas que mejor mejores números puso durante el fin de semana sobre todo en la espectacular sala IMAX de Palacio del Cine de Blue Mall donde es una experiencia totalmente única vivir Batman vs. Superman que pues tiene todo su esplendor en esa magnífica sala de Palacio del Cine sin lugar a dudas ya para esta semana tenemos estrenos también pero hay que recordar a los amigos oyentes que hoy martes y hasta mañana miércoles tenemos la oferta de Cine a 100 y tenemos oferta para los más pequeños de la casa con Kung Fu Panda 3 y también Zootopia que están en la oferta de Cine a 100 Un Novato en Apuros Parte 2 Deadpool Londres Bajo Fuego y también de la serie Divergente Leal que es el capítulo 1 de la parte final del capítulo final de esta serie de novelas que han sido adaptadas al cine eso es lo que hay en la oferta de Cine a 100 recuerden que esta oferta es limitada verifiquen tanto horarios como cartelera para verificar donde aplica en las redes de Palacio del Cine tanto en Instagram como en Twitter y claro para esta semana este jueves estrenos tenemos cine dominicano y tenemos también dos películas norteamericanas que se suman a la cartelera vamos a empezar por las películas norteamericanas tenemos esta semana Dios no está muerto parte 2 recordamos en 2013 una película que sorprendió porque es una película obviamente diseñada y pensada para un público la audiencia cristiana es una película que le fue muy bien en taquilla se manejó muy bien la taquilla en Estados Unidos y también a nivel local pues ahora viene esta segunda parte un drama obviamente enfocado en una secundaria como una profesora pues pone el debate sobre el tema religioso entre sus estudiantes y sus colegas también profesores y la otra película que se estrena esta semana es una película un drama inspirado en un hecho real con tonos biográficos del competidor olímpico Eddie Edwards que le pusieron Eddie the Eagle él es un sky jumper de estas personas que en los Juegos Olímpicos de invierno de 1988 el mar hizo historia de estos que saltan en esquí a salto a distancia y de longitud también obviamente este Eddie the Eagle por su carisma fue un fenómeno durante esas olimpiadas de invierno del año 1988 esta película que protagoniza también Hugh Jackman está entre el elenco de este film estará desde este juego en cartelera así que todos ya lo saben entra Eddie the Eagle y también Dios no está muerto parte 2 y el último estreno que completa la cartelera es Girasol la ópera prima de Edilia Pacheco una película también de corte biográfico aunque obviamente hay que decir es un largometraje de ficción no documental pero si está inspirado en los hechos de la vida de Víctor Méndez Capellán el empresario Víctor Méndez Capellán esa película que tuvo su premier ayer en Palacio no se estrena este jueves se estrena ahora si el jueves 31 esta semana correcto ayer fue la premier en Palacio del Cine de Blue Mall todo marchó muy bien el público la recibió bien la película y a partir de este jueves podrán disfrutarla en cartelera a nivel nacional la película Girasol que como ya dije se inspira en la vida de Víctor Méndez Capellán continuando también sigue en cartelera como ya mencioné de estrenos de la semana pasada Batman vs Superman y las películas que entran en la oferta de Cine a 100 para esta semana ¿tú la viste Batman vs Superman? si ya tuve la oportunidad de verla me parece que es una película que logra su cometido en cuanto al universo de cómics ¿qué tal Ben Affleck? Ben Affleck me sorprendió mucho y creo que si como Batman lo hace muy bien muy adaptado al Batman de ese cómic un Batman ya entrado en edad que no solamente tiene que lidiar con su envejecimiento físico sino también con los demonios de su pasado me parece interesante obviamente es una película que para DC y Warner Brothers significa la entrada a la carrera de estas grandes películas de juntar muchos superhéroes que ya Marvel se le ha ido le ha tomado a la delantera con Avengers y obviamente este año viene Capitán América Civil War que tiene a Capitán América Iron Man y va a integrar nuevos personajes de su universo Marvel a la gran pantalla pues DC toma a Batman vs Superman como el punto de partida para su Liga de la Justicia que es el universo que sería el universo paralelo al de Avengers en Marvel en el universo Marvel aquí tenemos personajes como Flash la mujer maravilla que ya hace su aparición en esta Batman vs Superman y sin dar muchos spoilers otros personajes más que se suman es decir me parece que Batman vs Superman es eso la entrada la presentación de lo que DC tendrá en los próximos años con la Liga de la Justicia la crítica no le ha caído muy bien como Zack Snyder trató la película pero a mí me parece que es interesante como personifica tanto el personaje de Superman y el de Batman me parece interesante me parece una película con ritmo aunque sí un poco larga le sobran minutos se pudo ahorrar a Snyder algunas escenas algunas secuencias que no aportan mucho a la historia y claro hay que decir a veces sí peca de ingenua la historia de que no es su fuerte o sea vamos a decir que el guión no es el fuerte aun cuando está David Goyer ahí que es un guionista un veterano sí es un guión que puede tambalearse en algún sentido pero sin lugar a dudas es una película súper entretenida que llena su cometido y creo que como una película del género funciona muy bien no se equipara a lo que logró quizás Deadpool que fue la primera película de superhéroes de este año pero creo que es un paso muy firme de la serie para Warner y para DC Comics de explorar este universo de personajes múltiples de la saga de DC o sea que es algo interesante que ha hecho Warner y algo positivo para ellos es que le ha ido muy bien en taquilla lo que garantiza y le garantiza a ellos que sus bolsillos se seguirán llenando y que tendremos más por venir de la serie de la serie de DC Comics vamos a ver qué tal termina de ir en la taquilla la película pero de inicio ha arrancado de una manera muy bien muy muy y obviamente el cine dominicano ya continuando esta semana como mencioné con Girasol pues sigue siendo productivo ahí tenemos otra película de ya la cuarta de este año o sea que vamos bien vamos produciendo mucho material que es necesario para que la industria siga su camino dinámico no solamente con producciones locales sino también esas producciones extranjeras que vienen aterrizando en nuestro territorio o sea que en ese sentido creo que las cosas marchan bien vamos a ver qué tal esta semana ya cuando el público y la crítica comenten sobre Girasol a ver cómo la reciben esta película dirigida por Dilia Pacheco e inspirada en la vida de Víctor Méndez Capellano señor Pagán muchas gracias gracias por venir por traernos este nuevo postre recuerden que es un postre recién horneado lo pueden adquirir por 200 pesos adicionales al comprar cualquier pizza grande de precio regular pueden llamar al 809-620-7272 y aprovechar las ofertas de aniversario claro Hugo gracias a ustedes bienvenido siempre bye bye enseguida volvemos con esto no tiene nombre dame data dame data dame data dame el lunes arrancamos activo en el chat martes, miércoles, video mis canciones por pipa los jueves vienen y van los TVT los fines de semana comienzan en la red activa tu paquetico de internet por una semana desde 75 pesos marcando número 100 número tu vida cambia con Orange hola te habla el doctor Cruz Jiminyan y quiero informarte sobre el virus de Zika este virus es transmitido por el mosquito A.E. de Egipto si ese mismo el mismo mosquito negro con pinticas blancas que transmite el dengue y el chikungunya lo que debemos hacer es eliminar todos los criaderos de mosquitos que estén en tu casa o cerca de ella si sientes mucho dolor de cabeza fiebre dolores en los ojos bolitas o salpullido en la piel dolores en las articulaciones y huesos también una especie de conjuntivitis pero sin secreciones es decir sin la gaña asiste inmediatamente al centro médico más cercano no te mediques porque hay medicamentos que agravan la enfermedad así que habla con tus vecinos cuidémonos nosotros y a nuestros hijos porque la salud ¡vamos todos! Ministerio de Salud Pública Existe una quinta dimensión la cual desconoce todo hombre es una dimensión tan vasta como el espacio y tan infinita como el tiempo es el intermedio entre la luz y la sombra entre la ciencia y la superstición y se recuesta entre el precipicio de los miedos del hombre y la cumbre de su conocimiento esta es la dimensión del hombre que nos equivoca la dimensión de Raúl simplemente quería hacer remembranza de que cuando el doctor Fernández ganó en el 2004 con toda una oposición unífica no solamente fue un 58% no puede ser ahora que como dice don Mario ningún cálculo matemático puede dar tomando en cuenta de que la premisa de la misma Galo había dicho que era 51 o sea esto yo quería también aportar algo sobre el asunto de que se están discriminando aquí a las personas mayores de 45 años para los empleos y si se ha creado ese mercado de informales por culpa de los genios mercados técnicos o los genios administrativos que se inventaron eso de despachar a la gente cuando cumple esto no tiene nombre nuevos paqueticos de 7 días de internet para que actives tu semana con tu prepago Orange activa el tuyo marcando número 100 número desde 75 pesos las aventuras del licenciado ruiz señores lo que dijo el dirigente peledista es mentira mirarlo ahí a mí porque es que ellos pueden manejar ellos pueden manejar la grima ellos pueden manejar la gente de clase baja que los sigue incluyendo lo que cometen delitos que ese es el voto que ellos representan porque yo veo la gente aquí que dice que va a votar por Danilo venía el PLD y yo creo que la mayoría son personas que han perdido hasta la moral y la vergüenza por lo que están sucediendo en el país porque un buen dominicano no piensa en votar por el PLD hay personas que no son directas que no son del PRM como se quiere decir no son del PRM porque ellos lo que están haciendo es un reclamo justo y yo creo que este es el momento cuando aquí mandan a buscar un 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 dirigente que manejaba la política la campaña de Danilo me diga lo mandan a buscar preso de Brasil ¿eh? ¿cuánto le pagaban a él? ¿cuánto le pagan a los médicos? ¿cuánto le pagan a los que recogen la basura? ¿cuánto le pagan a miles y miles de empleados que le daban cuatro y cinco mil pesos y hacen trabajo completamente como esclavos? él está hablando mentira esa gente esto no tiene nombre el lunes arrancamos activo en el chat martes, miércoles, video y canciones volve y va los jueves vienen y van los TVT el viernes todos los coros comienzan en la red y dame data 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 activa tu paquetico de internet por una semana desde setenta y cinco pesos marcando número cien número tu vida cambia con Orange sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre señores la jornada de hoy intensa en política nada mañana será otro día en el show del mediodía oh que eso no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre ahora la nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos